Bueno, algo muy doloroso, por cierto, al ver realmente me apenó el no poder estar con este señor en horario nocturno y era muy tarde, pero prometemos estar con él. Tras ser atropellado semanas atrás, don José Melgarejo fue derivado hasta el hospital de traumas, donde le dieron de alta hasta que logre, lógicamente, conseguir clavos y tornillos para ser intervenido quirúrgicamente. Él tiene un tutor que está sangrante con la herida, está posturado en una vivienda, pero de cartón prácticamente. La esposa tiene cáncer de colon también, la asiste, están prácticamente ellos solos contra el mundo. Y un señor me envió este video, yo quiero darle especial atención y ojalá la teleaudiencia también nos dé una mano con esta pareja de personas que realmente están necesitadas. ¿Qué tal, Mario? Una ayudita, Mario, acá te pido, por favor, se la hago, que sos tan calidad con la gente así. Aquí este amigo vecino nuestro se accidentó, le atropellaron con un vehículo y se rompieron las piernas. Y estuvo ocho días por ahí en emergencia y no hubo forma por escasos recursos y ahora está así, pero falta conseguirle los platinos y eso. Y mira, amigo, vos que siempre ayudas a la gente humilde, aquí están, ellos viven solos, su esposa, ahí está su esposa. Y necesitan tu apoyo, amigo, si hace el favor a través de los medios de comunicación, si se puede conseguir una ayudita. Dale, amigo, espero tu ayuda, amigo. Aquí tenemos, Mario, la receta que le habían dado en el hospital, que tiene que comprar, él no tiene para comprar, ese es el tema. Ahí va, varias recetas tiene y solamente él está aguantando con alguno en la agencia, no sé cómo se llama el remedio, que es para que no le duela. Y mira, pues todo lo que tiene para comprar. Y esta es la orden del platino, que es lo más difícil de conseguir. Y ese es el número en el que se le puede llamar a la esposa, el 0984-360-179, Eva. Y también aprovechando, Mario, la señora también sufre una enfermedad, tiene cáncer del colon, tiene ella. Y está seguramente en la primera fase, pero también necesita apoyo la señora. Y yo, uh, la situación, Mario, o sea, sería buenísimo, o sea, que le pasen por un apoyo a esta gente. Y ahí está José, mira, había sido expuesto, pero había sido. Ahora yo me di cuenta que está sangrando, sugería. Y están con estos clavos acá, con los pinchados. Dale, Mario, espero en vos, y la calidad como siempre. Gracias, amigo. En realidad yo no soy el que ayuda. Y calidad como siempre es la teleaudiencia. Nosotros somos un enlace nomás entre las necesidades tremendas de la gente y la búsqueda de una solución, Carlos. Pero como me encantaría que sea ayudado a este señor, porque imagínate. Tiene fracturas puestas, significa que se rompió el hueso y traspasó la piel, salió. Sí, sí, sí. Otra cosa que te quiero preguntar, Mario, ¿y el que le atropelló? ¿No se apareció? Y realmente tenemos que estar ahí e imbuirnos bien del caso, Carlos, pero me supongo que sí. Generalmente eso ocurre, ¿no? Qué triste. Y otra vez sumado al estado de salud de su señora. De su señora y la precariedad en la cual se desarrollan en su día a día. Ellos, según me contó este señor que me envió este material, está residiendo entre limpio y emboscada, en un lugar bastante difícil de acceso también, pero vamos a visitarlo. Bueno, vamos a ampliar esto y mucho más también. Gracias.